Se toma nota señora presidenta, volvemos al punto número 3, comparecencia de la magíster Ruth Reguizolano, superintendente de bancos, de conformidad al artículo 1 de la resolución 2021-2023-035. Se abre el debate, tiene el uso de la palabra el asambleísta Darwin Pereira. Gracias por ver el video. Gracias señora presidenta, compañeros asambleístas también, un gusto saludarles, buenas tardes con todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Falso señora presidenta! ¡No funcionaron desde el día sábado 8 de octubre! Los funcionarios, los usuarios del Banco de Pichincha no sabían qué hacer. Sábado, domingo, lunes y la señora superintendente brillaba por su ausencia y eso debe quedar absolutamente claro en este pleno, compañeras y compañeros. Pido al señor secretario o quien nos esté ayudando con la diapositiva a pasar la primera diapositiva. Vamos a ir haciendo un orden cronológico. Este problema empieza el día viernes 8 de octubre y ahí están las quejas de los usuarios. ¿Cómo empezaban? ¿Cómo empezaban? ¿Cómo empezaban a decir por las redes sociales? Porque nadie los escuchaba, porque no había autoridad que dé la cara. Tenían que quejarse de alguna manera. Si vemos la siguiente diapositiva, el día sábado, el día domingo, la gente seguía quejándose y nadie daba una palabra por ellos. No estamos hablando de una noticia. No estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando del dinero de la gente, del dinero de los clientes del banco. Nadie les daba razón y no podían acceder a su dinero. Estamos contabilizando hasta ahora ya tres días. Sigamos con la diapositiva. El domingo, la gente seguía quejándose. Siguiente diapositiva, por favor. Y así siguieron las quejas y aquí nadie se daba, daba la cara por el problema. El lunes, ya hasta los medios de comunicación empiezan a hacerse eco. Porque para los medios, ciertos medios, parecía que el domingo, el viernes, perdón, el sábado y domingo no existieron. Bueno, luego, continuamos. Ya empiezan a tener los primeros, quizás, las primeras voces respecto a lo que estaba pasando. Y esto era un caos. Más de 5 millones, escúcheme bien, más de 5 millones de usuarios tiene el Banco El Pichincha. Y a esos más de 5 millones de usuarios, en estos tres días que hemos contabilizado hasta ahora, nadie les daba la cara. Nadie les daba una noticia. Nadie les daba un resultado. Era su dinero. Pongámonos, compañeros, por un momento, en la posición de ellos. Extremadamente grave. Continuemos. La siguiente diapositiva, por favor. El martes 12 de octubre. Fíjese bien, compañeros, cuánto se había demorado. El martes 12 de octubre aparece la señora superintendenta. Después de que todo el mundo la reclamaba. Ya esto era unísono en los medios de comunicación. Ya nadie sabía dónde estaba la señora superintendenta. Algunos pensaban que no teníamos superintendenta. Y el martes 12 aparece, repito, sábado 8, domingo 9, lunes 10, recién al cuarto día, a dar la cara. A decir que le he mandado una carta al banco y que el banco le ha informado a través de otra carta, porque esto parece la superintendencia y el carteo, que ya va a solucionar el problema. Y no se solucionaba el problema. Estamos hablando ya del cuarto día. Y la plata seguía sin poder accederse por parte de sus dueños. ¡De sus dueños! Siguiente diapositiva, por favor. Así reportaba la prensa, justamente el caso de la señora superintendenta. Así la reportaba. Esto pasa en Ecuador. Esto pasa en nuestro país. De esta forma, de esta forma tratan a nuestras autoridades, porque hasta los medios de comunicación se cansaron de esperarla. El tema era desesperante. El miércoles 13 de octubre, la gente en los exteriores del banco, desesperada porque no podía acceder a su dinero. Y la única forma era que le decían que vaya al banco. Y miren cómo estaba el banco. Que miren todos los compañeros cómo estaban los bancos, las sucursales del banco en todo el país. Y la autoridad, después de que apareció como foco de Navidad intermitentemente, el 12 de octubre, desapareció. Y de eso no nos ha contado el día de hoy. Y de eso no nos ha dicho nada el día de hoy. Apareció luego el miércoles 20 de octubre. Después de que aquí ya habían pasado prácticamente siete, casi ocho días, en que no se había hecho absolutamente nada por solucionar este problema. Pero yo quiero ahí frenar un rato las diapositivas, porque quiero que aquí quede claro un tema en este día que me parece importantísimo resaltar. No es solo en octubre que le pasa este incidente al banco del Pichincha. No es solo en octubre. Un incidente similar, señora presidenta y compañeros asambleístas, le pasó en febrero. Y quedaron callados. La autoridad de control no dijo nada. Otro incidente similar al mismo banco le pasa en julio. Es decir, estaban advertidos. Es decir, estaban prevenidos. ¿Cómo es que llega otro incidente a estas características? Y ahora sí, cuando se creía tener solucionado el problema, esto es el 20 de octubre, el miércoles 20 de octubre, ahora sí aparece la señora superintendenta a decirle al país que se había solucionado el problema. Que ya no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Y bueno, aquí cada quien tranquilos. Le retuvieron el dinero. No se preocupen. Tranquilos, el país sigue su marcha. ¡Cuánta indolencia, señora presidenta! Más de 5 millones de hermanos ecuatorianos a los que no se les daba una respuesta y se nos pretendía burlárselos por no haber resuelto el problema que tenían que haberlo resuelto con anterioridad. Y como ella misma lo ha dicho el día de hoy, desde el 2019, desde el 2019. Pero resulta, siguiente diapositiva, por favor. Pero resulta que el jueves, al siguiente día, que ella nos decía al país que no pasa nada y que ya podemos estar tranquilos, se volvió a caer el sistema, señora presidenta. Volvieron a tener problemas nuestros hermanos ecuatorianos en acceder a su dinero. No estamos hablando de que estaban reclamando nada que no sea de ellos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Y la autoridad de control? ¿Dónde estaba? ¿Acaso el día anterior? Yo hablo como, yo creo que tengo a hablar. Si no te gusta como hablo, pues, salado. Y en ese contexto, señora presidenta, en ese contexto, yo sé que a muchos aquí que protegen la banca no les va a gustar lo que yo digo. A muchos que la saludaron con honores a la señora sorprendente de bancos que tanto daño lo ha hecho en este país, no les va a gustar lo que yo digo. Pues entonces, que no les guste porque voy a seguir hablando de este tema. como yo tengo y necesito hablar en defensa de nuestros hermanos ecuatorianos, señora presidenta. Aquí es importante recalcar siguientes diapositivas, compañero. Cómo la gente nuevamente se volcó a través de las redes sociales, porque aquí nadie los escucha. Aquí no hay autoridad de quién reclamar. Nuevamente, a través de las redes sociales, a tener que quejarse por las fallas nuevamente del banco. Y nadie daba la cara. Nuevamente, el foco intermitente apareció y desapareció. Siguiente diapositiva. Y los reclamos seguían y seguían. Y el tema se tornaba desesperante. Luego tenemos aquí alguna explicación, alguna disca explicación respecto del tema. qué es lo que supuestamente había pasado. Pero resulta, y siguiente diapositiva, por favor, que nosotros ya veníamos investigando este tema, porque, repito, no es un octubre que pasa. Nosotros, desde mayo, iniciamos una investigación para ver qué es lo que estaba pasando con estos problemas de seguridad, que, repito, justamente fue al Banco del Pichincha en febrero y en julio que ya le pasó. Vamos a ver qué nos contesta la señora superintendenta a nuestros requerimientos de información el 20 de agosto, que sobre los eventos de febrero y de julio, hubieron revisiones de la seguridad perimetral, sin número de términos técnicos, de la entidad y pruebas de vulneración. ¿Y dónde están los resultados de eso? Porque en octubre se volvió a caer. Estamos hablando de agosto. Aquí dice el ente de control aplica una metodología de supervisión basada en riesgos y la, 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 un montón de cosas y resulta que los, los controles que están ejecutando a la gente que le estamos pagando para que esos controles sean efectivos han sido ineficientes, ineficientes. Señora presidenta, compañeros asambleístas, siguiente diapositiva. El 13 de octubre, el 13 de octubre, señora presidenta, es totalmente caótico el tema cuando le preguntan aquí, a través de la compañera Dina Faridango, respecto de qué ha hecho en el tema de octubre, ya en los sucesos de octubre, trágicos sucesos de octubre, y la señora nuevamente contesta de que están revisando, de que están haciendo auditorías, de que están haciendo un sinnúmero de situaciones técnicas, pero no hay solución al problema. No hay solución al problema. Y por último, en la página 18 y 19 de esta contestación, señora presidenta y compañeros asambleístas, y esto es extremadamente grave, se viola el sigilo bancario. Se viola el sigilo bancario porque resulta que en esa contestación en la que le preguntan qué hizo por los problemas del Banco del Pichincha en los días de octubre que hemos señalado aquí, la señora revela datos personales de usuarios del Banco del Pichincha que le deben al banco que tiene todo un tema, revela desde los números de cuenta de las transacciones, todo lo que el banco le ha pagado y lo que le deben al banco. Viola el sigilo bancario, compañeros asambleístas. ¿Qué tienen que ver los usuarios de la banca con los problemas que le pasan al Banco del Pichincha? Porque ahí tampoco los acusa a ellos de que ellos sean culpables del problema de ciberseguridad que ha tenido. Aquí hay una violación flagrante de la señora subintendente de bancos, de la subvención de bancos, quien está llamada a proteger la protección de nuestros datos cuando permite ella misma revelar los datos personales de los usuarios de la banca. Y hoy los hemos escuchado el día de aquí. Hoy los hemos escuchado como han reclamado que sus datos han sido expuestos y ahora se han organizado para hacer el reclamo formal. Siguiente diapositivo. El 19 de octubre, luego de que comparece a la Comisión de Desarrollo Económico, exactamente lo mismo. Esto ya parece un discurso repetitivo, parece una canción rayada, que están haciendo supervisiones, que están haciendo un sinnúmero de visitas técnicas que están aquí, que están allá, pero no están en ningún lado porque el problema sigue. ¿Dónde están los resultados? ¿Por qué el Banco El Pichincha no se tomó en serio este problema? Siguiente diapositiva, por favor. El 9 de noviembre, en un comunicado que le hace a esta asamblea, cuando nos responde, cuando le pedimos que comparezca a esta asamblea, la señora superintendenta, nuevamente, a través de términos técnicos, que quienes somos ingenieros de sistemas sí los entendemos, a mí no me va a decir que no entiendo lo que está diciendo ahí, nos viene a hablar de seguridad perimetral, nos viene a hablar de pruebas de vulnerabilidad, nosotros necesitamos aquí saber si eso va a volver a pasar, no va a volver a pasar, nosotros necesitamos como asambleístas darle una respuesta al país y a los usuarios de la banca en expresarles si sus datos fueron o no fueron capturados por piratas cibernéticos, eso es lo que queremos saber, eso es lo que necesitan saber los usuarios de la banca, en qué manos cayeron sus datos, qué pasó con su información, con sus datos personales, eso no se nos ha dicho el día de hoy, siguiente diapositiva por favor, pero vamos a ver de quién estamos hablando, y estos datos son importantes que los anotemos compañeras y compañeros, de 49 mil millones de dólares de activos en la banca del Ecuador, 12 mil 600 maneja el Banco El Pichinche, 12 mil 600 millones tiene un minuto señora asambleísta, no me parece justo señora presidenta porque la señora superintendente tuvo más de media hora para el plan, es decir, uno de cada cuatro dólares de la banca se mueven a través del Banco El Pichinche, uno de cada cuatro dólares que se mueven a través de la banca de este país, siguiente diapositiva, el Banco El Pichinche tiene inversiones que superan los mil, déjeme darle el dato exacto, que superan los 18 mil millones de dólares en todo el mundo, 18 mil millones, solo en Ecuador maneja 12 mil millones, y no tiene para comprar un sistema de protección de datos, y no tiene para comprar un sistema que le permita protegerse de los ciberataques, porque si no, pues si nadie va a comprar un sistema para que lo protejan de los ciberataques, entonces a todos los bancos van a mañana a encontrar los vulnerables y no pasa eso, y no pasa eso en este país. Siguiente diapositiva, por favor. Preguntas a la superintendente de bancos. Yo creo que sí es importante que la señora superintendente nos conteste las siguientes preguntas. Queremos saber si la señora tiene evidencia de que el Banco El Pichincha haya implementado la norma ISO 27001, que habla de los sistemas de gestión de seguridad de la información, fundamental para proteger la integridad de la información que tiene en sus bases de datos cualquier institución financiera. Y en caso de que no cuente con esa evidencia, sería bueno que la señora superintendenta nos cuente el día de hoy si el Banco El Pichincha tiene algún sistema implementado para proteger la confidencialidad de la información que los usuarios le han entregado a este banco. Siguiente diapositiva. También queremos conocer de la señora superintendenta que como resultado de la interrupción no planificada, porque así le llaman, una interrupción no planificada, de los servicios que presta el banco a través de las tecnologías de información, la señora superintendenta tiene evidencia de que se haya implementado la norma ISO 22301 que habla de la gestión de la continuidad del negocio, es decir, que el negocio no se paraliza, cosa que no vimos en octubre. Y en caso de que la señora superintendente de bancos no cuente con esa evidencia, sería bueno saber si tiene conocimiento de qué norma implementó el banco para la continuidad del negocio. Siguiente diapositiva. Queremos saber si la señora superintendente de bancos qué resoluciones ha emitido. Sus resoluciones, la resolución de la autoridad de control ha emitido para asegurar el principio de independencia en las auditorías de seguridad de la información. Esto para nosotros es fundamental en auditorías que se realizan. La superintendente de bancos tiene un equipo auditor, o al menos debería tenerlo, especializado en seguridad informática, el mismo que le permite mantener un banco de experiencias de los problemas que van pasando, de los que pasó en 2019, de los que pasó en febrero, de los que pasó en julio. Y eso es importante que nosotros lo seamos el día de hoy. Consecuentemente, necesitamos saber si esa información tiene alguna forma de precautelar con las situaciones similadas que se han dado en otras instituciones como las que tiene el banco El Pichincha y como las que acaban de pasar esta semana en otra institución financiera. Siguiente diapositiva. Señor asambleísta, se le está terminando el tiempo porque tiene un tiempo de diez minutos y ya va dieciocho. Señora presidenta, esperemos que pueda terminar las preguntas considerando que la señora superintendente de bancos tuvo un tiempo mucho más de lo que nosotros esperábamos. Usted como máxima autoridad, señora superintendente de bancos, del ente de control que es la superintendencia de bancos, tiene conocimiento exacto y detallado de la causa sobre la caída y falla de los sistemas de información del banco El Pichincha. Queremos que nos lo diga. No nos puede decir aquí, han sufrido un problema de ciberseguridad, un problema de ciberseguridad y yo como ingeniero de sistemas y a lo mejor aquí deben haber otros. Saben que eso puede significar un millón de cosas. No es tan sencillo el tema. La superintendencia de bancos tiene informes, informes documentados con evidencias de que el banco El Pichincha tiene implementados sitios alternos porque así debería ser. Servidores alternos de contingencia que permitan la continuidad del negocio. Al menos eso no vimos en el mes de octubre. Siguiente diapositiva. Usted como máxima autoridad de este ente de control, señora superintendente de bancos, tiene conocimiento exacto, detallado de la causa raíz sobre cada falla, sobre la caída y falla de disponibilidad de los servicios ocurridos en días anteriores. Esperemos que nos responda. La superintendencia de bancos tiene informes con evidencias de que el banco El Pichincha tiene implementado sitios alternos de contingencia. Queremos saber eso de ahí. Siguiente diapositiva. La superintendencia de bancos conoce que el banco El Pichincha tiene esquemas contra ciberataques. ¿Cuáles son? Especialmente los derivados de las normas ISO. La superintendencia de bancos ha realizado una estimación del daño de los perjuicios. Esto es importante. O perjuicios ocasionados a los clientes que a la final son la razón de ser del banco por las fallas que sufrieron. La señora superintendenta ha llegado a tener conocimiento respecto de ataques cibernéticos en otras entidades financieras porque los clientes ya están reportando otras fallas de esas. Siguiente diapositiva. la superintendencia de bancos ¿qué tipo de evaluaciones ha diseñado para verificar que las fallas informáticas como las que ocurrieron en el sistema del banco El Pichincha no se repliquen en otros sistemas en otras entidades de sistema financiero? Finalmente ¿cuáles fueron los resultados del monitoreo que nos ha dicho Kiki ha realizado? De la evaluación que nos ha dicho Kiki ha realizado? permanente en el plan de estabilización tecnológica que le realizaron al banco El Pichincha eso no se nos ha dicho me gustaría saber si la señora superintendente evidenció algún riesgo de ciberataque a la entidad controlada finalmente señora presidenta necesitamos saber aquí por qué se vulneró la información personal por qué se violó el sigilo bancario de usuarios del banco El Pichincha en la información que le solicitaron respecto de otro tema muchísimas gracias buenos días compañeros buenas tardes compañeros